Hola, muy buenas a todos y a todas. Soy Carlos Álvarez, soy profesional en la informática desde hace más de 8 años, principalmente como arquitecto de sistemas y devops y voy a ser vuestro tutor en este curso de avanzado de Kubernetes. Durante este curso vamos a entrar más en profundidad en Kubernetes, qué características tiene Kubernetes por dentro y cómo funciona. Necesitaremos en este caso cinco máquinas virtuales. Yo voy a utilizar Centos. Se puede utilizar otros sistemas operativos pero yo recomendaría que siguieseis el sistema operativo que yo utilizo para que no se desdoble mucho del curso. Y bueno, como conocimientos previos es necesario tener conocimientos en Linux, algo de networking y sobre todo en Kubernetes. Si todavía no tenéis conocimientos en Kubernetes yo recomendaría realizar el curso de introducción a Kubernetes de Open Webinars. Y nada, si queréis seguir aprendiendo podéis pulsar en el enlace que tengo a mi izquierda y allí nos vemos.